10 inventos o creaciones que acabaron con la vida de sus creadores. A lo largo de la historia, cientos de inventores han tenido que demostrarles a los demás que su esfuerzo, su trabajo, sus invenciones valen la pena. Y aunque algunas son exitosas, la mayoría no lo son, y hasta llegan a tomar la vida de sus creadores. Hoy vamos a conocer la historia de 10 inventos que de una manera u otra terminarían con la vida de sus creadores. Ahora, a lo que venimos. Número 10. El tren propulsado con hélice. Hace más de 100 años, un joven chofer de la ciudad rusa Tambov, Valerian Avakovsky, creó el primer aerovagón del país. El ingeniero aficionado conectó un motor y una hélice a una dresina de madera. Pese a consumir muy poco combustible, el invento alcanzó resultados fantásticos para la época. Fue capaz de desarrollar una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora. El 23 de julio de 1921, Avakovsky llevó en su vagón aéreo a un grupo de delegados del Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista, que se celebraba en aquellas fechas en Moscú, a visitar una mina de carbón en los alrededores de la ciudad de Tula. En su camino de vuelta, la dresina descarriló. Siete de las 22 personas que iban a bordo murieron, incluido el joven inventor. Tenía solo 25 años. Según mostró la investigación posterior, la culpa fue del estado del ferrocarril. Las vías de entonces no tenían capacidad para llevar trenes que viajaran a altas velocidades. Número 9. El Toro de Falaris. Es un instrumento de tortura, cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año de 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con la que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación, por los subordinados de Falaris, cuando le presentó el instrumento. Esta fue la presentación más extrema de un producto que se haya hecho. La demostración acabó con su propia vida. Número 8. El impermeable paracaídas. El sastre parisino, Franz Reichelt, diseñó un impermeable, destinado a convertirse en un paracaídas. El 4 de febrero de 1912, Reichelt, decidió mostrar su criatura ante una amplia audiencia. En un primer momento, quiso arrojar un maniquí desde la Torre Eiffel, pero en un último momento, decidió saltar él mismo. Desafortunadamente se equivocó en sus cálculos, y la capa de su traje resultó demasiado pequeña para su masa. El inventor murió rodeado de una enorme multitud curiosa y de la prensa. En la descripción, les dejo uno de los múltiples videos que se grabaron al momento de probar su invención. Puede llegar a ser un poco perturbador. Número 7. El motor cohete. A partir de 1928, el especialista austriaco Max Valier empieza a convertirse en uno de los padres de la futura industria espacial. Desarrolla varios vehículos propulsados por cohetes como trineos, patines y automóviles, algunos de los cuales alcanzaban 380 kilómetros por hora, una cifra increíble para la época. Los primeros coches y aviones de Valier se apoyaban en motores de combustible sólido, pero a partir de enero de 1930 empieza a experimentar con motores propios de combustible líquido. El 17 de mayo de 1930, en una prueba de autocohete con base de propulsión de oxígeno líquido y alcohol en Berlín, Valier murió tras producirse una explosión. Tenía 35 años. Número 6. El barco minador. El oficial de la marina rusa, Vladimir Stepanov, ideó el primer sistema automático para desplegar en marcha minas navales. Participó también en el diseño de una nave especializada, la Nisei, que salió de los astilleros en 1901. En febrero de 1904, ya como capitán de segundo rango, Stepanov se puso al mando de la Nisei en una de las primeras operaciones de guerra ruso-japonesas. Durante dos días, la nave Nisei depositó minas en el fondo marítimo para impedir el desembarco de las tropas japonesas en la península de Kugantum. En aquel entonces, posesión del imperio ruso. Una de las minas subió imprevistamente a la superficie y explotó antes de que los marineros pudieran hacer nada para evitarlo. La Nisei quedó gravemente dañada y la tripulación fue evacuada en botes salvavidas. Pero Stepanov prefirió quedarse y morir a bordo de su obra. Número 5. La impresora rotativa. En 1865, William Bullock inventó la Bullock Press, la primera máquina de imprenta capaz de alimentarse a partir de un rollo de papel, sin la necesidad de que la mano del hombre alimentara el mecanismo. En sí, este fue el primer dispositivo rotatorio de imprenta. El problema es que el señor Bullock accidentalmente metió su pie en la máquina mientras la probaba por primera vez. Esta se lo aplastó y se lo hizo trizas. El pie no tardó en gangrenarse y al poco tiempo después, Bullock murió mientras le intentaba extirpar la pierna. Número 4. El rejuvenecimiento a través de transfusiones de sangre. Aunque no lo crean, el hombre al que se le ocurrió esta idea era muy inteligente, tenía muchos talentos e intereses. Se formó en medicina y psiquiatría, inventó una teoría filosófica original que él mismo llamó tectología, y es actualmente considerado como el precursor de la teoría de sistemas. Fue además economista marxista, teórico de la cultura, escritor popular de ciencia ficción y naturalmente militante comunista. La mayoría de sus trabajos no han sido traducidos a otros idiomas distintos del ruso. El doctor ruso estaba convencido de que la vida podía ser radicalmente prolongada mediante el intercambio de sangre entre camaradas de distintas edades. En esta utopía vampírica y socialista, la nueva sangre reemplazaría literalmente a la vieja. Así, Bogdanov creía que si se transfería a sí mismo suficiente sangre de personas jóvenes, podría hacerse inmortal. Después de la muerte de Lenin, de alguna manera pudo convencer a Stalin de patrocinar su programa de experimentos. Y en 1928, después de llevar a cabo un intercambio entre camaradas, con un estudiante enfermo de malaria, murió. Número 3. La cama con poleas. Al leer la biografía del inventor Thomas Mitleff, uno de los detalles que más quedan grabados es que tuvo la muerte más irónica de la ciencia. Thomas Mitleff fue un ingeniero mecánico estadounidense que terminó dedicándose a la química y obteniendo más de 170 patentes. Sin embargo, no es recordado con laureles si consideramos que fue el responsable de promover el adicionar plomo a la gasolina, con su consecuente y catastrófica contaminación en la atmósfera padecida por la humanidad por décadas. Pero es su trágico final el que conlleva un alto grado de ironía. A los 51 años se enferma de polio, por lo que queda inmovilizado en una cama. Decidido a idear un sistema de cuerdas y poleas para levantarse de la cama, lo pone en práctica hasta un fatídico día, a sus 55 años, cuando se enreda con una de las cuerdas de su sistema hasta morir estrangulado. Número 2. El carro volador. En 1973, la empresa Advanced Vehicle Engineers, presidida por el ingeniero aeronáutico estadounidense Henry Smolinski, presentó un modelo de carro volador. La obra bautizada como Ave Mizar fue construida a partir de la combinación de la parte trasera de la avioneta ligera Cessna Sky Master con un automóvil Ford Pinto. Dos vuelos de prueba finalizaron con éxito y para 1974 estaba previsto lanzar la producción en serie. En septiembre de 1973, Smolinski participó en el tercer vuelo de prueba. Una vez en el aire, el ala derecha se dobló. El vehículo se estrelló y tanto Smolinski como su compañero Harold Blake murieron. Nunca se llegaría a vender ni un solo auto volador. Número 1. Thomas Andrews iba a bordo del Titanic durante el viaje inaugural cuando chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912. Y fue una de las 1,520 personas que perdieron la vida en el hundimiento del buque. Lastimosamente, este top era solo de 10 puestos. Pero sí quería mencionar a personas como Marie Curie y los rayos X, Charles Justice y la silla eléctrica que ayudó a construir, Jimmy Heseldon de Segway y Juan Hu y su silla cohete. Si les gustó el video y quieren conocer la historia de estos y más, ayúdame con un like. Si quieres ver y escuchar tops y videos relacionados a videojuegos al estilo de Pablo Gonçay, suscríbete a PGE Gaming. Te dejo el enlace en la descripción. Sígueme en Facebook para conocer primero que nadie el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca la palabra Pablo Gonçay. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.